Bueno, hacemos un nuevo encuentro de Uruguayos en el Frente y de Fogón en Fogón, que se comunica con ustedes a través de radiográfica con el compañero Yabandú Orsi, quien en esta ocasión nos va a estar haciendo un raconto de los distintos proyectos que el Frente Amplio tiene para el departamento de Canelones. Los dejo con Yabandú Orsi, candidato único a la intendencia por Canelones. Evidentemente el presupuesto nos va a retasear, yo creo que fundamentalmente, todo aquello o aquella parte del presupuesto destinado a infraestructura, porque además vamos a tener que orientar bastante más recursos a los temas sociales, mucho más que antes. Se cae a pedazos, por favor. Hay que, a ver, las ollas siguen existiendo y nosotros tenemos la obligación, y lo estamos haciendo desde la intendencia ahora, de sostener o de acompañar ese empuje solidario que existe. Pero el tema es que no sabemos cuánto aguanta, y ahí hay que estar. Uno de los cuidados que hay que tener también es que la gente tenga claro cuál es la responsabilidad del gobierno nacional y cuál es la responsabilidad del gobierno nacional. El nacional y departamental, perdón. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No hay que sacarle el culo a la jeringa y asumir que todos los temas de nuestra gente son temas que nos preocupan y tenemos que estar. Ahora bien, no podemos ir a sustituir todo lo que el gobierno nacional debería estar haciendo, no podemos caer en eso, o por lo menos si lo vamos a hacer, que a la gente le quede claro que acá las inteligencias salen a la cruce porque hay una decisión del gobierno nacional de recortar. Entonces ahí yo, ¿cuáles son nuestras herramientas? Las herramientas son un equipo que ya viene muy preparado, que viene bien, que ha generado este nivel de adhesión que hoy tenemos, que no es casualidad, igual que hay gente que se remanga y labura, y lo otro es una transparencia absoluta en lo que se puede hacer y lo que no. Bueno, el ABC de los gobiernos departamentales en Uruguay, es la especie de que resolvemos el tema de drenaje, las cunetas, las calles, queremos más alumbrado público y que la basura se solucione, o sea que nos saquen, básicamente es eso. Hoy aparece con mucha fuerza la promoción del empleo, mucho más que antes, y sigue el tema de la seguridad ahí, latente en la gente, se sigue planteando. Entonces ahí, si bien nosotros no tenemos responsabilidad en eso, los espacios públicos bien cuidados, bien iluminados, por ahí, quiero decir que la receta sigue siendo medio parecida, con un componente ahora de generación de empleo, es decir, que vos puedas promover la instalación de inversiones, o que el que se quiere ampliar, que tenga la posibilidad de hacerlo rápido, y que la intendencia no le complique la vida, es fundamental. Lo otro era el tema de basura, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos? Nosotros tenemos, el tema de residuos tiene varios eslabones. Los primeros eslabones nuestros funcionan muy bien, a tal punto que se nos pone como ejemplo de buena gestión, de verdad, con contenedores domiciliarios, donde la gente saca sus contenedores, pero guarda, con niveles de reciclaje, que son muy bajos, pero son de los más altos del país, ahora el eslabón débil nuestro es la disposición final. Ahí estamos con un vertedero bien manejado, pero sin nada de tecnología. Y ahí es donde nosotros hicimos un llamado a licitación, donde se presentaron empresas, y tenemos que ir hacia algo bastante más moderno, que sería un relleno sanitario bien trabajado. Lo novedoso, lo llamativo de la intendencia de cadenones fue eso que te decía recién, que es la contenedorización domiciliaria, ¿no? Y no solo el contenedor de la esquina. Que en los centros de las ciudades funciona el contenedor de la esquina, o muchas ciudades, pero hay 120.000 que tienen un contenedor en su casa. Empezamos con 6.000 de clasificación domiciliaria. Eso implica toda una respuesta, después que un camión te pasa a buscar una cosa, después que te pasa a buscar otra, y de a poco queremos ir trabajando en ese sentido. Cuando las encuestas actúan o preguntan, el tema de la basura aparece muy hacia abajo, dentro de los problemas de la gente de cadenones. De verdad, no es un tema... Aparece capaz más el tema ambiente, el cuidado del agua, el cuidado de la flora autónoma, todas esas cosas. El tema basura no. Soy consciente de que debemos ir a hacer una solución de mejor tecnología en la disposición final. Pero, a ver, dicho de otra forma también, Montevideo lo tiene como dificultad. En Camión nunca fue una dificultad, o por lo menos hasta ahora no lo ha sido. El sistema de contenedores domiciliarios, por ejemplo, si el camión no pasa en hora, el día que vos sacás el contenedor, se te cae el sistema, ¿no? Te matan. Y por ahora venimos resolviéndolo bastante bien. El tema este de gastronomía, hoteles y todo eso, es tremendo, ¿no? Ahora empezaron a abrir los restaurantes, y la expectativa que podemos tener, y de verdad lo tengo, es que cadenones básicamente, desde el punto de vista turístico, se sostiene con el turismo interno. Y bien es cierto, dependemos de la ciudad argentina, pero a diferencia de otros departamentos, el compatriota es el actor fundamental en un departamento como Cadelores, que es el turismo va bien de alquiler, o es la casita de la doble vivienda, pero básicamente eso, no tenemos gran desarrollo hotelero, no existe. Entonces, es de pensarse, me pasó el otro día, que fui a un lugar ahí en Guasubirá, que hay una especie de complejo, donde había una gente que era de Maldonado, y que decía yo, nosotros toda la vida viajamos por el mundo, a cualquier lugar del mundo, la primera vez que hacemos turismo interno. No sé, eso no creo que igual sea a amortiguar todo lo otro, pero es muy probable que este verano va a ser mucho turismo de auto, o sea, de gente de adentro, y que se tenga que mover ahí. podría ser una ventaja, pero de verdad está muy, muy, muy caído, y algunos operadores, no sé si podrán levantar. Y después el tema de empleo, no solo el tema de turismo, hay 180.000 personas en el seguro de paro, 20.000 ya no volvieron, están despedidos, y se viene, cuando empiezan a terminar todos los seguros de paro, van a quedar mucha gente en la calle, la industria figurífica está muy, muy cascoteada también, nuestro mercado principal que es China, tiene sus vaivenes, no somos competitivos, el precio nuestro es bastante más alto, o sea, toda la economía se va a resentir. Nosotros en la intendencia, lo que se resolvió hacer, por ejemplo, y esto es una cosa novedosa, y a ustedes, evidentemente, les va a importar, decidimos, como gobierno departamental, con la junta departamental, agilizar mucho los trámites de la intendencia, ¿qué quiero decir con esto? Nos votó la junta departamental, la posibilidad de que algunas excepciones, la resolvieran por vía rápida, es decir, si en algún lugar, están autorizados a hacer cuatro pisos, bueno, autorizar un piso más, sin necesidad de hacer todo el tramiterío, que pasa por la junta, emprendimientos industriales, que quieran instalarse, si se instalan antes del fin de año, si empiezan la construcción antes del fin de año, se les genera un año de contribución, y por ejemplo, bueno, se instaló también una mesa de análisis de viabilidad, que se reúne todos los viernes, esa mesa está recibiendo entre seis y nueve propuestas semanales, y ahí, ¿por qué digo que a ustedes esto le mueve mucha gente también, o mucho proyecto que está vinculado a un capital argentino, fundamentalmente inmobiliario, pero también industriales, que, bueno, son señales positivas por un lado, pero también, esa otra, esa otra gestualidad, uruguaya, de pedirle, o por lo menos del gobierno uruguayo, de promover, la ida, o la venida acá, a Uruguay, de capital argentino, sabemos que, primero, no es muy simpática, y segundo, ayuda poco a lo que es una verdadera integración, de verdad hay muchos uruguayos que están queriendo ampliar sus inversiones, fundamentalmente ruta 101, ruta 5 también, capitales no solo argentinos, también capitales europeos, que ven como buena pista de aterrizaje uruguay, de verdad, por el tema sanitario, eso influye, obviamente la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las lucecitas que vos tenés allá en el horizonte, como para decir, capaz que por ahí levantás un poco ahora, lo inmediato, el mozo del bar, la persona que se dedica al catering para fiestas, los salones de eventos, todo eso está hecho pedazos, y así después en cadena va todo lo otro, los servicios en general, uno se mueve, pero sabemos que esto va a tener su efecto relativo. el mes, el mes, el mes,